Bueno, estamos ante el nacimiento de la nueva generación de Q3. Verán que tiene un lenguaje diseño muy diferente a la anterior versión. Tiene las líneas mucho más atléticas, tiene un diseño mucho más deportivo, tiene el single frame octagonal heredado de la Q8. En realidad lo que vemos es que el lenguaje diseño tiene mucho que ver con lo que ya veíamos en la Q8 y luego tiene todo lo que es tecnología, infotainment, viene con todo el virtual cockpit y viene con el MMI que es la pantalla táctil multimedia donde uno puede controlar todo el auto. Adicionalmente la diferencia de este nuevo Q3 es que viene mucho más grande, crece. Crece 10 centímetros a lo largo, 9.8 para ser exactos, crece 1.8 de ancho y la distancia entre ejes crece también 7.7 centímetros. ¿Qué quiere decir eso? Que el habitáculo interno va a ser mucho más cómodo uno y que permite mayor espacio de maletera. La maletera puede crecer de 350 a 530 litros a 1300 litros porque los asientos posteriores se pueden adelantar hasta 15 centímetros y también se pueden abatir completamente y eso hace que se convierta en un auto muy funcional, muy cómodo y muy versátil. Aparte de ya una Q3 totalmente conectada y digital para nuestros clientes que les gusta estar siempre online. Algo interesante de la Q3 y creo que va a ser muy muy relevante para nuestros clientes es que tiene el drive select con distintos modos de manejo. Uno de ellos es el off-road. Si bien es una camioneta 4x2, este modo de manejo off-road permite que el auto habilite todos sus parámetros para esa conducción desactive los sistemas de antipatinaje o los sistemas de frenado para que el auto no se quede enterrado. Por otro lado tiene, que lo han probado ustedes, el control de descenso. Uno puede soltar el pie del freno y el auto va a ir autocontrolándose, el sistema antipatinaje, tiene un sistema de control de distribución de frenado, de fuerza de frenado, tiene seis airbags. Bueno, Audi pone siempre mucho énfasis en todo lo que son asistentes de protección y confort, como tú bien dices. Finalmente es un vehículo muy confortable. Tenemos dos versiones con motor 1.4 ambas. La versión con motor 2.0 va a venir a fin de año o inicios del próximo. Y tenemos ahora la versión Attraction, tiene aro 17 y la versión Advanced viene con aro 18, sunroof, espejos abatibles y asientos eléctricos. Por otro lado también tenemos una Launch Edition a la cual hemos agregado una serie de accesorios que siempre nos piden mucho nuestros clientes, como las alfombras de jebe, las barras de techo, entre otras. Entonces tenemos tres opciones ahora para nuestros clientes. El precio de lista es de 46,990 la Attraction y en 49,990 la Advanced. Ahora mismo estamos con unos precios especiales de lanzamiento que están aprovechando mucho nuestros clientes. A través de la web nuevoaudiq3.com.pe nuestros clientes pueden entrar, ver las distintas versiones, las distintas configuraciones, configurar incluso su auto, ver qué color quieren y si quieren incluso reservar online con su tarjeta de crédito. Es una forma de facilitar a nuestros clientes la posibilidad de hacer estas reservas pues sin necesidad de desplazarse con sólo un clic. Bueno, la nueva Q3 2.0 que o bien llega a fin de año o a inicios del próximo, viene el nuevo A6 y viene para el próximo año ya el A4, el PI, el Product Improvement, que viene también digital, viene el Product Improvement del AQ7, viene el TT, viene un nuevo R8 y siempre llenos de novedades. Pues yo los invito por un lado a hacer una prueba de manejo en alguno de nuestros concesionarios, en Audi Centrum Lima o Audi Centrum Derby y próximamente también en Audi Arequipa y visitar también nuestra página donde van a poder configurar su auto y reservarlo si ustedes quieren en nuevoaudiq3.com.pe www.youtube.com.pe Gracias por ver el video.